¿Qué es la interdicción en Colombia? 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 Y son unas de las sentencias que tocan este tema, el tema de la interdicción y del control de la sexualidad de las mujeres con discapacidad. Creo que es un tema que no puede verse de manera desligada. Entonces, seguramente ya muchas personas en esta auditoría han oído hablar sobre los modelos de la discapacidad. Son formas en las que históricamente se ha visto la discapacidad desde la sociedad y desde la cultura. Y esto quiere decir también que el derecho responde a cómo la sociedad y la cultura ve la discapacidad. El primer modelo es el modelo de la presidencia, que ve la discapacidad como un castigo o como una maldición, a veces relacionado con visiones religiosas sobre la discapacidad. Cuando tengo la oportunidad de adelantar consultas con clientes con discapacidad y con madres de personas con discapacidad, con mucha frecuencia he tenido la oportunidad de preguntarles qué es lo que les dicen en la calle, en la sociedad sobre la discapacidad. Y muchas personas reconocen que una de las reacciones que tiene la sociedad frente a ellas, frente a las madres, a las familias y a las personas con discapacidad, es decir, qué fue lo que hizo esa mujer, qué fue lo que hizo esa madre para que su hijo naciera con discapacidad. Ver la discapacidad como un castigo, como una maldición. ¿Qué fue lo que hizo usted durante el embarazo? ¿Qué fue lo que hizo su familia para tener un familiar con discapacidad? Esa es una forma de ver la discapacidad como un castigo y lo que termina siendo, como bien podemos ver por el modelo, por el nombre del modelo, es prescindir y aislar a las personas. La interdicción es claramente un reflejo de esa manera de ver la discapacidad. La interdicción, no sé si ustedes lo recuerden, o la negación o sustracción absoluta de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Colombia, se formaliza tal como la conocemos hoy en día en el Código Civil, a pesar de que tenga raíces en el derecho romano y en tradiciones jurídicas muy antiguas. Y en el Código Civil, no sé si todo el mundo conozca esa parte del Código Civil, pero la persona que era capaz legalmente, de manera ideal, el prototipo de la capacidad legal, se define a partir de una construcción muy clara, que es un hombre, o los hombres, blancos, mayores de 21 años, con propiedades. Y solamente esas personas tenían el reconocimiento de la capacidad jurídica, y solamente esas personas podían votar. De manera que, por fuera del reconocimiento de la capacidad jurídica, quedan las mujeres, las personas negras o afrocolombianas, las personas que pertenecen a comunidades étnicas, personas que no contaban con un patrimonio, personas menores de 21 años. Había una gran restricción en la capacidad jurídica. Es más, había un artículo en el Código Civil que decía que las mujeres, cuando no vivían con su padre o cuando no estaban casadas, les debía ser nombrado un curador para la administración de sus bienes. Porque la sociedad en ese momento consideraba que las mujeres no eran competentes para administrar su propio patrimonio. Y eso no es otra muestra, no es sino otra muestra clara y evidente, de que la sustracción de la capacidad jurídica o la negación de la capacidad jurídica ha sido usada históricamente como una forma de discriminación. Y así lo afirma el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Observación General Número 1. Cuando dice, la capacidad jurídica ha sido una forma histórica de discriminación contra ciertos grupos poblacionales, entre ellos las mujeres, por ejemplo, entre ellas las personas negras o afrodescendientes. Y por eso, la primera lucha de los movimientos sociales, por ejemplo, del movimiento de mujeres, es el reconocimiento del derecho al voto. Porque hace parte del núcleo de la personalidad jurídica. En términos de que la negación de ese reconocimiento impide algo tan esencial del reconocimiento de la persona y de su dignidad como lo es el poder ser representado o representada en la sociedad. Y por eso también las personas negras o afrodescendientes luego también lucharon como primera medida, como primera lucha de ese movimiento social por el reconocimiento de su personalidad, de que son personas, no somos cosas, no somos mercancías. Bueno, no somos, no, no son cosas, no son mercancías. No quisiera apropiarme del discurso. Y en ese sentido, la primera lucha es por el reconocimiento de la capacidad jurídica y de la personalidad jurídica. Y si ustedes recuerdan, esos movimientos que pasaron en el peor de los casos hace 60 años, hace 50 años en muchos países. En Colombia el voto femenino se reconoció en la década del 50. Y hasta ahora, en este momento, estamos hablando del reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. En este momento, hoy en Colombia, hay miles de miles de personas con discapacidad declaradas interdictas que no pueden votar. Porque la interdicción tiene ese efecto. Cuando la sentencia se inscribe en el registro civil, la registraduría retira la cédula de ciudadanía de las mesas de votación. Y la interdicción ha sido usada entonces para aislar a la persona, para institucionalizarla sin su consentimiento. Bien sea en instituciones psiquiátricas o en otro tipo de instituciones. No sé si recuerdan las personas que viven en Bogotá hace un buen tiempo, CIVAT. CIVAT es el ejemplo perfecto de la prescindencia de las personas con discapacidad. De mandar a las personas con discapacidad a instituciones excluyentes de personas con discapacidad. Porque no somos capaces nosotros como sociedad de incluirlas para que participen en igualdad de condiciones. Y para eso se usa la interdicción. Para poder enviar a una persona a esos lugares sin su consentimiento. De manera que la interdicción no es sino otra herramienta de la exclusión y de la discriminación de las personas con discapacidad. Luego vamos al modelo médico. El modelo médico ve la discapacidad como una enfermedad. O como una condición que puede ser curada o que puede ser arreglada. Y que hace parte de la persona de manera intrínseca. Y por eso la respuesta de la sociedad es tratar de curar o arreglar o normalizar a las personas. Y por eso la respuesta del derecho es darle la voz de autoridad a la medicina. Y por eso el derecho todo el tiempo remite a calificaciones de la discapacidad. A porcentajes de la discapacidad. A graduaciones de la discapacidad. Por eso este discurso tan legitimado de que las discapacidades pueden ser medidas en leves, moderadas, graves, profundas y severas. Y ese lenguaje, lo único, digamos, el único efecto real que tiene es aislar a las personas con discapacidad, a ciertas personas con discapacidad. Porque el modelo médico lo que dice es, hay algunas personas con discapacidad que pueden ser incluidas, pero solamente en cuanto podemos normalizarlas. O en cuanto son más parecidos a lo que nosotros consideramos como algo normal. Y en ese sentido, muchas instituciones educativas en este país hoy en día todavía solamente dicen que reciben a personas con discapacidades leves o en el peor de los casos, discapacidades moderadas. Pero cuando llegan niños y niñas a las instituciones educativas que han sido clasificadas por este sistema médico como con discapacidades profundas o severas, la respuesta es, nosotros no estamos preparados para recibir a esta persona. Y la respuesta que les damos desde el país, desde el consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes es, entonces prepárense para responder una tutela. Porque es el derecho de la persona estudiar en las mismas condiciones y en colegios regulares, digamos, de personas con discapacidad y sin discapacidad. Los colegios especiales y la educación especial está mandada a recoger, está proscrita del ordenamiento jurídico colombiano. Y vean el uso y el efecto de esa palabra también, la palabra especial. ¿A qué referimos cuando hablamos de especial? Cuando hablamos de educación especial hablamos de educación segregada, de separar a la gente con discapacidad, de aislar a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de transporte especial, ¿a qué nos referimos? Al transporte que tienen que usar personas con discapacidad porque el transporte público no es accesible. La palabra especial es una palabra que segrega, que rechaza y que excluye. Y que también hace parte y es una consecuencia de este modelo médico rehabilitador. Y una de las formas en las que se ve la interdicción, quisiera hablar principalmente de dos. La primera es cómo la ley 306, y bueno, y eso también viene desde el Código Civil, le da la autoridad en el tema de la interdicción a psiquiatras forenses de medicina legal. Y es el psiquiatra forense quien en últimas termina decidiendo sobre si una persona puede ser declarada interdicta o no. O sea, un psiquiatra termina decidiendo sobre la vida de una persona en términos de si puede votar o no, de si puede tener un contrato de arrendamiento o no, de si puede trabajar o no. No, un psiquiatra, un psiquiatra forense. ¿A cuántas personas sin discapacidad nos han dicho que no podemos estudiar o no podemos trabajar? ¿Y eso nos lo ha dicho un médico? ¿Cuántas veces un médico nos ha dicho que no podemos estudiar o trabajar? Eso solamente ocurre porque la voz médica, el modelo médico de la discapacidad, tiene un poder enorme sobre la vida de las personas con discapacidad. Y la otra manera en la que el modelo médico tiene un impacto claro en el régimen actual de la capacidad legal de las personas con discapacidad es en la famosa rehabilitación del interdicto, que es uno de los mínimos avances de la Ley 306 frente al Código Civil, en términos de que permite de alguna manera salir de la interdicción. Porque como bien decía Andrea Parra, anterior directora de País, cuando uno entra a una cárcel, uno por lo menos sabe cuándo sale. Pero cuando uno lo declara en interdicto, es para toda la vida. Y nunca se sabe en qué momento se puede levantar. Es más, antes de la Ley 306 no se podía. A partir de la Ley 306 se habla de la rehabilitación del interdicto, nuevamente con términos médicos. Y cuando se habla de la rehabilitación del interdicto, eso quiere decir que en las personas que tienen discapacidad, que tienen algunos diagnósticos que son para toda la vida, entonces nunca van a poder recuperar su capacidad jurídica plena. Porque lo que va a decir el psiquiatra es que la persona sigue teniendo un diagnóstico. Porque si yo nazco con síndrome de Down, muero con síndrome de Down. Si yo nazco con muchas condiciones médicas, lo más probable es que muera con esas condiciones médicas. Eso no quiere decir que siempre vaya a tener discapacidad. Eso no quiere decir que no pueda ejercer mi capacidad jurídica. Sin embargo, como se habla de rehabilitación, los jueces y las jueces de familia en este país entienden que únicamente se puede levantar la interdicción cuando una persona ha sido curada o normalizada. Y ese es un efecto claro de cómo el modelo médico construye y le da vida y le da forma a una institución jurídica como la interdicción. Y luego entonces hablamos del modelo social. El modelo social es el que está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el modelo social no entiende la discapacidad como parte de la persona, como el modelo de la prescindencia y el modelo médico. La discapacidad no está en la persona. La discapacidad está en las barreras del entorno. Hay personas que tienen algunas características funcionales. Puede ser que en relación con las barreras del entorno es lo que genera la discapacidad. Pero si no hubiera barreras, simplemente habría una muestra de la diversidad. Que hay unas personas que se comunican diferente. Que hay unas personas que se movilizan diferente entre unas y otras. Pero no habría discapacidad. Y de eso se trata el modelo social. Y el modelo social frente a la capacidad legal lo que dice es que todo el mundo tiene capacidad legal. Eso es lo que dice el artículo 12. Todo el mundo tiene derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Eso quiere decir que de ninguna manera, por ningún motivo pueda haber normas que restrinjan o sustraigan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Porque cuando eso ocurre por su discapacidad es una discriminación por motivos de discapacidad. Y por ese motivo el paradigma que llama y que trae la convención es la toma de decisiones con apoyo. Y la toma de decisiones con apoyo no es otra cosa que lo que hacemos nosotros todos los días. Es decir, la toma de decisiones con apoyo no es una cosa de las personas con discapacidad. Es una cosa de todos y que todos hacemos todo el tiempo. Todos y todas hacemos todo el tiempo. Cuando vamos a comprar algo significativo para nuestro patrimonio, por ejemplo, le preguntamos a nuestros familiares ¿Será que compraron una casa casi? ¿Será que compraron un carro así? ¿Será que no? Y nos informamos y pedimos consejo y lo discutimos. Eso es una toma de decisiones con apoyo. Así de sencillo. Esta mañana, ¿será que me pongo corbata? ¿Será que no me pongo corbata? Esa es una toma de decisiones con apoyo. Desde decisiones tan pequeñas, de cómo vestirse, de qué comer, de qué hacer en la cotidianidad, hasta las decisiones más importantes. Y esos apoyos, por supuesto, deben tener un respaldo legal y por supuesto deben tener unas salvaguardias para evitar que esos apoyos tengan influencias indebidas en las decisiones de las personas con discapacidad. Pero eso se lo dejo a la doctora María Graciela Iglesias, a quien tenemos el gusto de tener hoy, que más adelante Federico presentará. Ahora quisiera hablar de cómo la interdicción se usa como una forma de violencia de género. La primera es para esterilizar a mujeres con discapacidad sin su consentimiento. Y por eso voy a hablar de la sentencia C-182 de 2016. Esa sentencia es muy, muy reciente. Como les decía, fue notificada el 26 de abril de este año, de 2016. Y fue una demanda contra el artículo de la ley 14.12, que es la que habla sobre esterilizaciones, porque hay un artículo de la ley 14.12, y lastimosamente digo hay, porque la Corte lo declaró exequible, que dice que las personas con discapacidad pueden ser esterilizadas sin su consentimiento, con una autorización judicial. Y esto claramente es violatorio no solamente de la capacidad jurídica, porque le niega la capacidad jurídica y la autonomía a las mujeres con discapacidad, sino también es una violación flagrante de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En ese sentido, es también abiertamente contraria a la Convención. El artículo 23 de la Convención dice, las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Por qué un tratado de derechos humanos tiene que decir eso? Porque ha sido una forma histórica de discriminación y exclusión. Ha sido una forma histórica de decir, no queremos tener personas con discapacidad en esta sociedad. Ha sido una forma histórica de eugenesia, que ha sido estudiada ya por muchos años, y que hoy en día en países como Canadá y Estados Unidos hay procesos de reparación a mujeres con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento hace 50, 60, 70 años por políticas eugenésicas de Estado respaldadas en ese momento por las Cortes de esos países. Pero lo que más llama la atención de la sentencia de la Corte Constitucional es que la Corte no entiende el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para demostrarles eso, de manera muy sencilla, voy a leer el resuelve de la sentencia. Les pido que me tengan un poco de paciencia. El resuelve dice que declara exequible el artículo 6 de la ley 14.12 bajo el entendido de que la autonomía reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción por demencia profunda y severa y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada una vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga. Esto es un salpicón de la capacidad jurídica que mezcla de todo. Primero habla de demencia. Demencia profunda y severa. Y nosotros le enviamos luego un memorial a la Corte diciendo, por favor, dígame qué es demencia profunda y severa. Porque lo cierto es que la palabra demencia fue derogada del ordenamiento jurídico colombiano por la ley 306. ¿De qué habla cuando se refiere a demencia? Es una palabra que ya está derogada, que ya no existe, que viene del Código Civil. ¿Por qué la Corte Constitucional habla de demencia? ¿Y por qué habla de severa y profunda? En ninguna parte de la ley colombiana se define que es la demencia severa y profunda. De nuevo la Corte Constitucional graduando la discapacidad de las personas y restringiendo sus derechos a partir del modelo médico según esas graduaciones de su discapacidad. Pero no solo eso, un absoluto contrasentido no se resuelve. Dice que se garantiza la autonomía a las personas declaradas en interdicción por medio de la implementación de apoyos en la toma de decisiones. Eso, de nuevo, es un salpicón jurídico que no tiene ningún sentido. Eso, en plata blanca, en palabras claras, lo que quiere decir es para proteger sus derechos humanos voy a violar sus derechos humanos. Para proteger sus derechos sexuales y reproductivos voy a negar su derecho humano a la capacidad jurídica y a la personalidad jurídica. Y eso también se lo hicimos ahora a la Corte Constitucional diciendo, uno no puede justificar la protección de un derecho fundamental o un derecho humano por medio de la violación de otro derecho humano. Así de sencillo. Y por eso se demuestra claramente que a pesar de que la Corte Constitucional hizo un recuento muy juicioso del bloque de constitucionalidad lo cierto es que no lo entendió. Porque si lo hubiera entendido, no hubiera en su resuelve primero, no hubiera declarado exequible el artículo de ninguna manera y segundo, no hubiera hablado en el resuelve en esos términos no hubiera permitido el consentimiento sustituto porque eso es violatorio de los derechos humanos no hubiera permitido o hablado de la interdicción ni hubiera exigido o permitido eso como un requisito y no hubiera hablado de la toma de decisiones con apoyo en el marco de la interdicción. Porque la interdicción es negar la capacidad jurídica es que otra persona toma decisiones por la persona con discapacidad y la toma de decisiones con apoyo es todo lo contrario que es la persona con discapacidad la que toma sus propias decisiones con apoyos, pero es la persona con discapacidad la que toma decisiones. Esto es una forma de violencia de género porque en particular se esterilizan a mujeres con discapacidad según cifras del Ministerio de Salud al año en Colombia se esterilizan más o menos a 550 mujeres con discapacidad entre esterilizaciones directamente o esterilizaciones que ocurren después del parto. Y estoy segura de que hay un subregistro en esas cifras porque en esas cifras, por ejemplo, no está incluido de casos que hemos conocido de mujeres con discapacidad que son esterilizadas después de que se les practica un aborto que además, por lo general, es un aborto forzoso un aborto que no se les consultó de ninguna manera porque las mujeres con discapacidad también tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo pero solamente si quieren si así lo desean Mientras tanto 110 más o menos hombres con discapacidad entre 100 y 150 hombres con discapacidad son esterilizados al año De manera que esto claramente tiene un efecto diferenciado en las mujeres y claramente es un dispositivo de control de la sexualidad de las mujeres con discapacidad porque es un control de su sexualidad de su reproducción porque es por medio del control de la sexualidad de las mujeres con discapacidad que decimos no queremos tener más personas con discapacidad porque una de las excusas que se usan para esterilizar a mujeres con discapacidad es decir que son muy vulnerables a la violencia sexual eso es lo mismo es el mismo argumento que tanta indignación causó en el caso de Roselvira Sely es exactamente el mismo estamos culpando a la mujer con discapacidad estamos negando negando su sexualidad interviniendo su cuerpo para que no la violen porque más bien no nos ocupamos de que no haya violencia sexual de prevenir la violencia sexual de evitar la violencia sexual porque para prevenir la violencia sexual esterilizamos a las mujeres con discapacidad que además no tienen ningún nexo causal no tienen ninguna relación de causalidad por el contrario lo que dicen estudios en otros países donde hay cifras sobre este fenómeno usualmente cuando una mujer con discapacidad ha sido esterilizada aumenta se multiplica la incidencia de la violencia sexual porque entonces no hay consecuencias visibles y además aumenta también se multiplica la incidencia de enfermedades de transmisión sexual porque lo cierto es que la esterilización no previene la violencia sexual la esterilización no previene las enfermedades de transmisión sexual de ninguna manera y sin embargo seguimos pensando en eso como una forma de protección de las mujeres con discapacidad un completo contrasentido también y por último ya para terminar porque sé que me queda poco tiempo quisiera hablar del uso de la interdicción como una forma de violencia de pareja y esto es algo que lastimosamente hemos visto crecer desde un fenómeno que hemos visto crecer desde país con el paso del tiempo y el ejemplo claro perfecto de esto es la sentencia T684-2014 que es una sentencia de tutela de una mujer con discapacidad psicosocial de envigado una mujer con discapacidad psicosocial que fue declarada interdicta y que fue nombrada como su curadora su madre y luego el juez de familia decide cambiar a la curadora remover a su madre como curadora y nombrar como su curadora guarda a su ex esposo y su madre pone una tutela contra la decisión y es la tutela que llega a la corte constitucional porque nunca tuvieron en cuenta la voz de esa mujer con discapacidad ni la de su madre ni la de nadie el juez decidió por su cuenta a pesar de que en el expediente había evidencia clara de que esa relación había sido una relación abusiva de que había indicios de violencia sexual perdón de violencia de pareja y de violencia intrafamiliar en esa relación de violencia de género y aún a pesar de eso el juez con el beneplácito del tribunal que luego revisó la sentencia decidió nombrar a su ex esposo como guarda curador en Argentina el otro día estábamos discutiendo esto con la doctora Iglesias y decía en Argentina esto en el sistema anterior de interdicción o curatela era una prohibición expresa precisamente porque se presta abiertamente para abusos sin embargo en Colombia la interdicción está tan arraigada en este sistema patriarcal de dominio y de control del pater familia del hombre ideal del prototipo de la capacidad jurídica que todavía jueces y juezas de familia en este país toman decisiones sobre la guarda pensando que la persona ideal para manejar el patrimonio es el padre o el esposo sin consultar de ninguna manera a las personas con discapacidad nosotros le dijimos eso a la corte constitucional en la intervención que hicimos en ese caso y la corte constitucional dijo en efecto hay violencia de género acá sin embargo no entró en el análisis del detalle y hay una aclaración de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva que dice es una lástima que en esta sentencia no nos hubiéramos tomado el trabajo de ver ese cruce entre discapacidad y género que no hubiéramos visto como esta forma de uso de la interdicción además de ser violencia por discapacidad también es violencia de género y lo que decide la sentencia demuestra nuevamente que la corte constitucional todavía no entiende el artículo 12 porque lo que dice la sentencia en su resuelve es para interdictar a una persona hay que hablar con ella algo que es tan básico que un juez tenga que conocer a la persona a la que le va a quitar su capacidad jurídica pero muchas veces no se hace entonces los magistrados de la corte constitucional en una sentencia que me imagino que consideran revolucionaria dicen hay que conocer a la persona antes de interdictarla y lo que yo diría es no hay que interdictar a nadie el juez por supuesto tiene la obligación de conocer a la persona pero tiene la obligación también por medio de la aplicación del control de convencionalidad de emitir sentencias de toma de decisiones con apoyos que reconozcan la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y quisiera con esto terminar terminar mi intervención no sin antes haciendo un llamado a que tratemos y hagamos el esfuerzo de hacer estos análisis a la luz de todas las violencias que hay en una situación en particular porque por supuesto la discriminación por motivos de discapacidad también está permeada por prejuicios de género por prejuicios de raza por prejuicios de clase y quisiera que al hacer un análisis de estas instituciones jurídicas también prevengamos el uso de las niñas a futuro como una forma de violencia de género muchas gracias aplausos 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 Gracias.